el castilla esa pelota para arriba juega entre líneas se ha marchado bien sergios entre cuatro sale control hacia adelante aquí le hace medio falta consigue salir y aquí ya vamos a ver barrera colocada arriba abortan con la falta un golpeo pero bien 30 y fortunas golpean un contrario arriba es como tener una navaja multis en la banda es la tierra en partes ante burgos y cultural fue mejor el castilla la pelota para sergio arribas preparado sergio pierna izquierda que falta desde la derecha que calidad de sergio que buen remate de víctor pero ya lo estamos viendo en el fútbol actual que cada vez los puertos juegan mejor con los pies de nuevo que bien ha tocado la pelota sergio sergio arribas que consigue esperar los compañeros porque yo no estaba un poquito sol para santos santos para arribas arribas que va a jugar más hacia atrás pero es una hora suele aguantar todos cuidado de estar arriba se ríe aguantar este 2-0-0 en el marcador o algo más ya ojo estáis y entraba fuera de juego jugo duro arriba se va insisto que tiene que seguir estudiando pero sobre todo que esto pretemporada que después no vale a partir del domingo a las 12 no vale de nada pero casi matar ojo otra 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 arriba otro remate fuera bueno que esa balón parado la rosca tiene un sentido esa la rosca hay que patentar medio ojo arriba de esa área duro duro gonzález la presión otra recuperación muy bien se marcha se marcha sergio arribas ojo por la derecha llega marvin el reo madrid castillo que hombre vamos a ver si podemos marcar el tercero casi casi medio matamos el partido cuidado la llegada por la derecha durante todo el partido está fijando a los centrales el balón por ante los puños de quitar además abre para arriba mientras tanto arriba del hueco para marvin un parado lo jugada muy bien trenzada por el castilla con mucha precisión perfecta el disparo de marvin y para la meta y también a la hora de sacar el balón ha habido muy pocas imprecisiones muy pocas pérdidas muy seguro el visto y ahora arriba